Este día cobró vigencia la rebaja del 50% en el pago del impuesto de circulación que se puede realizar en línea con las diferentes agencias del sistema bancario nacional. Aunque con el panorama un tanto confuso, los guatemaltecos ya pueden pagar el impuesto de circulación de vehículos con la rebaja correspondiente. Los modelos 2013 hasta 2004 deben regirse según especificaciones de cada vehículo acorde a la tabla de valores de SAT, variando el precio de su calcomanía. Mientras que para los modelos anteriores al 2004 pagarán 110 quetzales a excepción de pickups y motos. Estas consultas pueden hacerse en la página www.sad.gov.gt o al teléfono 1550. Por ejemplo, si es un modelo que se sale de lo que es la tabla porque ya tiene más de 10 años, su valor mínimo a pagar debe ser de 220 con la legislación vigente. Al aplicar el 50% de reducción que otorga el artículo 5 del decreto 1-2013, estaría quedando como impuesto a pagar 110 quetzales. En cuanto al abono para el impuesto 2014 de quienes ya hubiesen efectuado el pago, también quedó vigente, siempre y cuando los vehículos no cambien de propietario. Con relación a los propietarios de vehículos que con anterioridad a la vigencia de este decreto ya habían hecho efectivo el pago del impuesto sobre circulación, para el año entrante tendrán el descuento o rebaja de este impuesto en automático, va a aparecer en los distintos bancos del sistema ya aplicado el descuento. La ley es clara y para quienes hubiesen hecho traspaso de vehículos, dado que el impuesto va al vehículo, el nuevo propietario no tendría derecho a recibir esa rebaja. A la fecha, la recaudación por concepto de impuesto sobre circulación de vehículos aún no alcanza los 400 millones de quetzales. Sin embargo, autoridades de SAT esperan que con el pago del bono 14, los guatemaltecos se acerquen a realizar este pago. En el primer día que cobró vigencia la reducción del impuesto de circulación, bancos y agencias de la superintendencia de administración tributaria permanecieron con poca afluencia de personas. Para el pago de la calcomanía, las personas deben presentar la tarjeta de circulación, NIT y boleto de ornato, con lo que a través del sistema se indicará cuánto es lo que debe tributar por cada vehículo. Algunos guatemaltecos aún esperan el bono 14 para cancelar la calcomanía que es vendida en algunos bancos del sistema. Sin embargo, la recomendación es pagar el impuesto en estos días para evitar atrasos y multas porque la última fecha para hacerlo será el 31 de julio. Gracias por ver el video.